Para esta entrega nos vamos a volcar al género de la ciencia ficción y vamos a ver alguno de los mejores títulos de estos últimos tiempos Comencemos Puesto 10 Infinite Evan Michaels es un hombre con problemas que lucha por sobrevivir y a él le atormentan los recuerdos como pesadillas hasta que descubre que esas alucinaciones no son realmente lo que parecen son visiones de otras vidas que ya fueron vividas recuerdo de sus vidas pasadas y de esta forma conoce un grupo de personas que son como él seres casi inmortales conocidos como el infinito que han ido reencarnando a lo largo de los siglos y Evan va a tratar de unirse a sus filas Las visiones que has tenido toda tu vida no son alucinaciones Son recuerdos Puesto 9 Eternals Hace millones de años los seres cósmicos conocidos como los celestiales comenzaron a experimentar genéticamente con los humanos La intención de ellos era crear individuos superpoderosos que hicieran únicamente el bien Pero algo lógicamente salió mal y aparecieron los desviantes destruyendo y creando el caos a su paso Estas razas se han enfrentado en una eterna lucha de poder a lo largo de toda la historia y en medio de esta guerra Icarus y Cersei tratarán de vivir su propia historia de amor una película basada en los cómics de Marvel creado por Jack Kirby Debe ser la casa de seguridad perfecta ¿De qué estás hecho? ¿Vibranio? Puesto 8 Disomnia Un repentino evento global va a destruir todos los aparatos electrónicos y va a eliminar la capacidad de la humanidad para que puedan dormir El caos comienza entonces a repercutir rápidamente en todo el mundo pero una mujer con un pasado problemático puede ser la clave para conseguir una cura Eso sí, para salvar el mundo va a tener que enfrentarse a la posibilidad de que ella misma pierda la razón No sabemos qué lo causó o por qué ocurrió pero lo que sabemos es que nadie de nosotros puede dormir Si te gustan los tops de películas no olvides suscribirte y activar la campanilla para más contenido como este Puesto 7 Ad Astra El veterano astronauta Clifford McBride desapareció hace más de 20 años en una misteriosa y patriótica misión en el espacio en busca de vida extraterrestre en el planeta Neptuno y su hijo Roy, de misma profesión no ha superado su misteriosa pérdida y todavía guarda la esperanza de descubrir algún día qué fue lo que ocurrió realmente La NASA va a aprovechar este anhelo y motivación de Roy para ponerlo al frente de una arriesgada misión espacial en la que podrá descubrir qué es lo que le ocurrió exactamente a su padre y afrontar una desconocida amenaza que ha puesto en riesgo la permanencia de la humanidad en nuestro sistema solar un viaje en el que va a descubrir las verdaderas intenciones de la misión original de su padre y sus catastróficas consecuencias Su objetivo era la búsqueda de vida extraterrestre inteligente La nave desapareció tras 16 años de misión Puesto 6 La Liga de la Justicia En esta película de Zack Snyder un cineasta muy interesante ya que arriesga y pone todo en sus imágenes todo el dinero, toda la planificación y toda la intensidad En La Liga de la Justicia vemos todos esos elementos puestos al máximo y para ver esta película vamos a tener que tener bastante tiempo disponible porque dura nada más y nada menos que 4 horas Decido a garantizar que el último sacrificio de Superman no fuera en vano Bruce Wayne alinea fuerzas con Diana Prince con planes de reclutar un equipo de metahumanos para proteger al mundo de una amenaza inminente de proporciones catastróficas una película fantástica con toques de acción y aventuras que cuenta con un gran reparto como Jared Leto Amber Heed, Henry Cavill, Amy Adams y Ben Affleck Es una pasada que estéis siempre preparados para luchar y todo eso pero yo nunca lo he hecho Yo doy empujones y salgo corriendo Puesto 5 Doctor Strange Una de las películas más esperadas de este año En esta nueva aventura el Doctor Strange va a poner a prueba los límites de sus poderes y esto lo va a llevar a explorar una nueva dimensión de sus capacidades Tras haber fallado su hechizo cuando trataba de ayudar a Spider-Man con su identidad secreta va a tener que recurrir a una vieja amiga Wanda Maximoff para enmendar su error Como nunca antes el famoso hechicero de Marvel va a explorar los oscuros rincones del multiverso donde deberá contar con nuevos y viejos aliados si quiere sobrevivir a las peligrosas realidades alternativas del universo y enfrentar su nuevo misterioso enemigo Abriste el portal entre los universos y no sabemos quién o qué entrará por él Puesto 4 Reminiscencia En un futuro cercano Nicholas Bannister tiene un negocio que consiste en que sus clientes puedan revivir cualquier recuerdo que deseen Su vida cambia cuando conoce a May una mujer que solo acude a la consulta para poder recordar dónde dejó sus llaves pero este encuentro pronto se va a convertir en un apasionado romance Sin embargo un día May desaparece sin ninguna razón y Nick queda desolado y va a hacer todo lo posible por encontrarla lo que implicará volver al pasado para descubrir la verdad sobre la mujer de la que se ha enamorado un film escrito y dirigido por Lisa Choi Para saber a dónde fue tenía que saber en dónde estuvo Puesto 3 Transferencia de almas Esta película de ciencia ficción y suspenso escrita y dirigida por Wei Hao Cheng en la ciudad de Taipei En 2031 el fiscal de distrito Liao Chao se enfrenta a un extraño caso que involucra el asesinato del magnate de negocios Wang Jingzong encontrado en la escena del crimen con evidencias de un método taoísta que enviaría su alma al infierno Todas las señales apuntan al hijo del magnate un joven mentalmente inestable que guarda un profundo rencor contra él por descuidar a su madre Pero a medida que se va involucrando en la investigación Chao encuentra que diferentes personas cercanas al empresario pueden estar involucradas desde su ex esposa y su actual esposa hasta un científico líder de su corporación A medida que las cosas se vuelven más oscuras e intrigantes Chao debe lidiar también con su propia enfermedad un cáncer que lo debilita cada vez más y que le impide operar en su mejor condición para resolver el crimen Puesto 2 Aguja en una pila de tiempo Janine Mickelson está felizmente casada con Nick pero ¿Qué sucede cuando su ex regresa a su vida? Tommy no ha superado su relación incluso si Janine lo ha superado y aún sigue adelante En este mundo es posible viajar en el tiempo y Tommy se pregunta ¿Qué podría pasar si pudiera cambiar algo en la historia? y decide cambiar un momento importante para Nick extrae el momento en el que Nick y Janine se conocen sin embargo Nick lo recuerda a todo si bien actualmente está con su propia ex recuerda los momentos con Janine empiezan a mezclarse con su ex tomando el lugar de Janine y Nick se da cuenta de que está olvidando todo sobre la mujer que ama ahora va a tener que tomar una decisión luchar por el amor y recuperar a Janine o decidirá permitir que Janine y Tommy tengan una vida feliz juntos Puesto 1 El canto del cisne esta película es el debut de Benjamín Clary ganador del Oscar en 2015 por su fantástico corto tartamudo la película está ambientada en un futuro cercano un film con un emocional viaje contado a través de los ojos de Cameron amante, esposo y padre de familia que le diagnosticaron una enfermedad terminal y a quien su médico ofrece una solución alternativa que podría evitarle a su familia el dolor del duelo mientras Cam decide sobre si debe alterar o no el destino de su familia va a aprender algo más sobre la vida y el amor de lo que jamás se hubiera imaginado No me gusta ¿Y crees que a mí sí? ¿Que me digan que no soy yo? Porque no eres yo ¡No eres yo! ¿Qué otra película de ciencia ficción de estos últimos tiempos nos recomendás? Teremos en nuestros comentarios aquí te dejamos más contenido como este